Por siempre cantaré de tu inmenso amor Jesús, mi buen pastor Tú me apacentarás Tu costo es inigual Como un río es Limpia todo mi ser Infinito placer Por siempre danzaré Por tu sublime amor Jesús, mi buen Señor Maravilloso Tu costo es inigual Como un río es Limpia todo mi ser Infinito placer Por siempre contaré Tus hechos inigual Jesús, dame el poder De ser testigo fiel Por tu espíritu Tu victoria veré Por siempre cantaré De tu gracia sin fin Solo confío en ti Jesús Solo espero en ti Jesús Solo creo en ti Jesús 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 Gracias por ver el video